La escuela fue construida en el año 2008, tiene una matrícula de 1856 estudiantes, más 56 maestros y maestras. Tanto en las columnas como el techo son visibles las pronunciadas grietas. Por recomendaciones de ingenieros, la dirección del centro educativo ofrece la docencia en el patio como una forma de prevenir un desastre, lo que ha sido aprobado también por la sociedad de padres y amigos de la escuela. Ha sufrido una serie de aberturas que nos tiene alarmado tanto a la comunidad educativa como a los padres. Y no es que una parte va a trabajar en la escuela y otra parte no, porque los niños cuando se les dice que no vaya a un sitio, ellos van, entonces todos estamos en peligro. También hay hundimientos en uno de los pisos frontales y el temor a que haya un derrumbe crece más con las lluvias anunciadas por meteorología en caso de que el huracán Dani afecte el país, por lo que piden rápida intervención por el Ministerio de Educación y su Departamento de Edificaciones Escolares. Incluso han venido personas con conocimiento en la construcción y dicen que la escuela en cualquier momento puede colapsar, como puede ser hoy, puede ser mañana, o sea que no sabemos en qué momento. Desde Santiago, José Zapata, Informativos Teleantillas.